¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo desde Tejería, Veracruz. Estamos aquí con los amigos Jorge y David, que ellos se dedican a esto de la venta de las banderas, de las banderitas, ahorita que van a ser ya en unos días más las fiestas patrias. Jorge, ¿cómo está la venta? ¿Los niños están respondiendo? ¿Están comprando las banderitas? Está bien baja la venta. Están bajas las ventas. Por eso hacemos la invitación en este reportaje para los niños, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, a que sigan consumiendo esto que es la tradición de cada año del grito de la independencia, que es el día 15 de septiembre, y posteriormente que vamos a celebrar el día 16 de septiembre la ideal de la independencia. Vamos a hacerlos tantito para acá porque van a salir. Como dicen por ahí los oficiales, nos orillamos a la orilla. Por este lado, David, ¿desde qué horas empiezan ustedes el recorrido de la venta de las banderitas? Desde el día primero. Desde el día primero ya comienzan, ¿no? Y andan todo el día, por ejemplo, aquí en este caso que estamos aquí transmitiendo desde Tejería, Veracruz. ¿Ustedes recorren todo esto? Sí, claro. Toda la zona. Y ahorita te van a lo que es el centro también, a la parte del centro de aquí de Tejería. Pues sí, es muy importante que no se pierda, porque veo que ustedes traen las tradicionales banderas. Vemos aquí los reguiletes, también en diferentes tamaños, que yo recuerdo desde niño los reguiletes. Ahí está mirando que ya está el aire, que ya empezaron los vendavales de septiembre. En los vendavales de septiembre es cuando ya las banderitas se empiezan a quitar. Ahí están los sombreros también de charro. Y por acá traen como chinas poblanas, ¿verdad? Ah, chinas poblanas. Son chinas poblanas. Sí, por allá las hijitas. Sí, más que no es de la Virgen. Ajá. No, bandera para el carro. Ese es para el carro, ¿verdad? No, no para el carro. Ese es también todo para que lo traigan ahí de adorno. Sí, para que lo traigan ahí de adorno. Jorge, ¿y ya cuántos años llevan ustedes dedicándose a eso de la venta de las banderas? Cuatro años. Cuatro años, o sea, ya consecutivamente, ¿no? Digamos, desde el 2010, que fue cuando se hizo la celebración del centenario, ¿no? De la independencia. Bien, pues qué bueno y que no se pierda la tradición. Un mensaje que ustedes le quieran enviar a los niños, a los jóvenes que nos están viendo. Ah, pues que compren, que no se pierda la tradición. Que no dejen de consumir todos los símbolos patrios, ¿verdad? Las banderas, los regiletes, en este caso los adornos para los carros. Y que todos, ahora sí que tenemos que portar algo ahorita para las siestas, ¿verdad? Y por acá también algún mensaje que tú le quieras enviar, tú que estás chavo para los jóvenes. Lo mismo que sigan comprando. Para que no se pierda la tradición. ¿Ustedes de dónde vienen? De acá, de Perote. De Perote, Veracruz. Ah, mira, vienen de... O sea, que ahorita han de sentir rico el sol aquí, ¿verdad? Pero ya está corriendo airecito y ya la próxima semana tenemos el primer frente frío. Así que ya va a empezar a cambiar más el tiempo. Pues les deseamos mucha suerte, que tengan muy buenas ventas. Y hacemos la invitación, ¿verdad? Para que sigan consumiendo los niños, sobre todo los jóvenes, los símbolos patrios, las banderas. Que siempre en su casa, pues adornen, ¿verdad? Que no se pierda esa tradición de, pues ya de tantos años, ¿no? Bueno, pues mucha suerte. Les deseamos a Jorge y a David. Y pues que todo lo que lleven aquí se termine. ¿Hasta qué día van a tener la venta? Hasta el 15. Hasta el día 15, ¿verdad? Sí, pues todavía no faltará por ahí un despistado que se le olvidó comprar su bandera. Y sobre todo para el grito de la noche, ¿no? El grito de la independencia. Bueno, pues transmitió para ustedes desde aquí, desde Tejería, Veracruz, su amigo Leo Martz. Aquí con el amigo David y Jorge, que ya está por acá también despachando. Gracias, Jorge. Gracias. Y que tengan muy buenas ventas. Gracias. Hasta luego.